Presentamos el editorial, hoy titulado La Fiesta de la Delta. El gobierno está preparando el escenario para la llegada de la variante del coronavirus conocida como Delta. Poco a poco, el territorio dominicano entra en la flexibilización gradual de algunas medidas restrictivas impuestas por la incidencia del coronavirus. Este lunes, con el levantamiento del toque de queda en la provincia de La Altagracia y el Distrito Nacional, el gobierno envía una clara señal a la población de que todo está normal. Y solo darse una vuelta por los centros de expendio de bebidas alcohólicas indica que la población recibió el mensaje con júbilo. Aunque el gobierno, mediante decreto, reitera la continuación de las medidas primordiales de protección para evitar la propagación de COVID-19, el que bebe no usa mascarilla y si la gente hace los teteos cuando le da la gala y donde quiera, no es verdad que ahora le van a pedir permiso a las autoridades. Mientras en el mundo endurecen las medidas como nuevas tácticas de guerra contra la variante Delta, aquí se le abren las puertas. Solo falta que las autoridades la reciban con una fiesta. Yo, por el contrario, estaré orando junto a mi familia desde la iglesia porque las autoridades parece que esperan que la Delta, y no estoy hablando de la agencia de vehículos, sea anunciada por los Estados Unidos como lo hizo con la fiebre porcina, para poder creerlo. Como dijo Fuladito, que comience la fiesta. Hasta el próximo comentario.